No se borrachan, bros van a acabar así ¿Qué tal gente? Buenas tardes Estamos aquí en Cajititlán Disfrutando un ratito de estas vacaciones ¿De la casa de quién? Este fin de semana ¿De quién es el chango? Es la casa de mi papá Por si gustan rentarla o así Aquí estamos a la orden Estoy con mi camarada, Braulio ¿Qué pedo? Mi compa, ¿cómo te llamas? Al 100, ahora en Mendoza De perlas Y aquí ahorita vamos a ahogar la GoPro A ver qué sale Vamos a ahogar a mi compa aquí un ratito ¿Vamos a ahogar? ¿Sí o qué? Pero ahorita vamos a vasquear duro en la alberca Tú eres el productor, ¿no? El productor oficial de Kevin Lerros ¿Qué tal? ¿Qué tal mi carna? ¿Ahorita vas a ahogar? Creo mi gente ¿Lo aventamos o qué, bro? Sí, aguanta Jálalo, jálalo Jálalo, jálalo Sí, güey, jálalo Jálalo, güey, en la verga Te vasqueo Estamos platicando que el Max ¿El Max vende? ¿Qué vende, güey? En Danillos, güey Para la boda de mi carnal, güey Tiene el dedo bien verde Pero está bien congredado ¿Qué joyería? Te lo chingaste en la toga ¿Cómo se llama tu joyería, güey? Para patrocinarla Pues aquí seguimos Con mis compadres Pero un bro Le pasó una situación Que pues a nadie se la deseamos Y pues vean ¿Cómo está? Haz unas palabras Ya está Después de tus equivocaciones Y descubrí más uniforme Aquí seguimos, viejo Hasta luego para mi mamá Que no me dejó venir Ahorita Vamos a subir A la planta de arriba Vamos a tomar una carnita asada Pasada de verga Vamos a grabar ¿Cómo se hace, cielo? Vamos a grabar Para que quede bien Unos cortecitos finos Con vista a la laguna de Cajitizlán Yacuzzi Pisto Y compas Nada de perlas ¿Qué más, sí o no? ¿Qué más? Que nos sigan, güey Que nos sigan Ah, por cierto ¿Qué onda, güey? ¿Tú recomiendas a Kevin o qué? Yo recomiendo a mi primo, Kevin Que hace los mejores análisis de fútbol De todo México Que, por cierto Aproximadamente vamos a estar haciendo un video, ¿sí o no? Un video para En Gamachos Pizza En Gamachos Pizza Para que lo sigan Y a nosotros también Para ver qué sale, viejo Mi bro iba a basquear bajo el agua ¿Basquea, bro? No manches, ¿qué es el truquito, eh? Eh, ¿qué dijeron? ¿Qué? Todavía no voy a basquear Más tarde quizás sí Más tarde ya espero en el jacuzzi Ah, después Pa' quedar burbujitas Y al estar más a gusto En la basquita En la basquita sí o no, bro ¿Qué más, qué más, qué más, qué más A mi morrita está bien vinculado Me encanta ¿Por qué tú? Si no me puedo unir un par Es verdad ¿Qué es el perro, bro? 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 ¿Qué es el perro, mamá? Esta banda nomás se llegó a... A Brolio nomás se puso a pedo Y ya se fue a dormir A vivir Ahorita vamos a ver qué pedo ¿Qué vamos a hacer ahorita a pistear o qué? Ahorita unas tomas Unas tomas pa' que vean Unas tomas pa' que vean la ciudad Ahorita a ver qué sale No me pasa nada Con compi ya se le pasaron las copas A Brolio Y ahorita no he dormido Este... Ven, ven, joven Hay que ponerle alerta sísmica y mueve la cama para que se levante Pero, ¿con qué pasa? Con esto ¿Se escuchan cuanta? Sí Ah, no, no, no ¿Cuántas? Sí Aparte La perro Parece como una hipa La perro La perro La perro La perro La perro Ámala pa' arriba, güey Ámala Ámala pa' arriba Ámala pa' arriba Pero no, no te quedes aquí, ámala pa' arriba ¿Qué vamos haciendo, bro? Está acá bonito ¿Aquí a? A ver, me da un jacuzzicito ¿Qué vamos, bro? ¿Qué vamos, bro? Pues muchos dirán que los amigos, este... No se puede meter un jacuzzi, pero, pues, le mostramos lo contrario Tengo de vigente, relax Ah, ¿qué tal el jacuzzi, güey? De pueblo No, está ahí un sabroso, no manches Bueno, uno que es de pueblo, ¿verdad? ¿no? Cuando uno no los conocía Si tuvieras que hacer, o sea, un torneo de personajes de cereal, güey ¿Quién ganaría, güey? Yo digo, güey, que ganaría... No, yo digo que ganaría El tigre toño, güey El tigre toño está ahí mamado, güey Es que, platica, ¿qué pasó, güey? Con... Dimos dinero Es que, es que, güey Raza, fíjense Llegamos a la casa, dimos la cópera y todo Entonces, nos quedaba a Gerardo y a mí Un billete de a 500 a cada uno Gerardo, Doc ¿Gerardo, Doc? Doc, Gerardo Entonces, se los dimos para la cópera, pero no nos dieron un cambio, perro Y ya nomás me quedó uno de a 20 y a ti, güey También, güey, me quedan a mí como 30 euros, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer, güey? Apenas es sábado, güey 30 euros para toda la semana y para el chivo Si no, mi jefa no me va a dar de comer, güey Eso ya está por perdido Ya no voy para la semana Después de este video Después de este video Que nos noticen como en un año Ya les pagamos ¿Tienen paro para darle like Y compartir para que moneticen? Y nos llama a todos Paga el puto Like para que nos regresen el cambio Sí, güey De las donaciones Vamos a poner las donaciones aquí en el link Me pueden donar Te pueden depositar a través del Oxxo Y de Van Coppel Ahí pongo en la descripción nuestro número de tarjeta Para que el puto nos pague nuestro cambio También los tesones Porque me van a... Ah, no, no Pues si, me puse bien pedado, Raza Y estoy curado Ahorita vasqueo, mi bro ¿Cuánto tenías? ¿Habas dormido o qué? ¿Cuánto tenías? Tenía tres meses sin pisquear, güey Tres meses curado Pa' vender Lo aventaron en un triciclo Valió verga y se curó Se curó en Talpita No, no, Salonofre Salonofre, mi güey Salonofre Únanse al grupo de Facebook Salonofre, mi güey Para que sepan ¿Dónde están tumbando en tiempo real, verdad? ¿Qué andamos haciendo? Andamos en la madrería de mi bro Mi bro, acá está el bro Salve a mi gente Todo esto es de él, mira Un orteñito No, y enseña esto acá, güey Sí sale a hacer video, Raza Sí sale Acá presentando a mi canalito Liso ¿Qué onda? Saluda, güey Únanse nos dio a la veranda Ahí está el parque hundido, Raza Ahí por Santa María Váganos tacos, Carlos Mira, ya va empezando, güey Norteñito Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo ¡Suscríbete al canal!